Hola mis amores, el día de hoy vamos a probar si un hack de Instagram realmente funciona. Yo miré que una persona volvió su esponja blanca nuevamente blanca, sin nada nada de maquillaje, con jabón Vanish, así que obviamente me moría de la curiosidad y quise comprobarlo, pero para poder medirlo contra algo que hago normalmente, les estoy mostrando aquí cómo lo lavo con mi jabón normal que es de Dove, el natural que no tiene absolutamente nada y es con el que yo lavo las brochas, mis esponjitas y absolutamente todo y así ustedes pueden ver la comparación o la diferencia y como pueden ver ahí, el jabón normalito no saca toda la base, si lo limpia por encima lo deja sin ningún olor pero deja todas las manchitas de la base, del corrector y de todo lo que utilicemos todavía en la esponjita y yo quería sacarle todas esas manchas, así que intenté con el Vanish. Esta es la barrita de Vanish que yo tengo, es la pequeñita, es súper súper barata y empecé a restregar la esponja con el Vanish y me di cuenta que ese jabón es mucho más denso que el otro jabón, hace una espuma mucho más espesa, algo así y le saca la base del centro de la esponja, no solamente de afuera sino del centro de la esponja y es genial, le saca absolutamente todo, 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 todo el mugre pero de algo que me di cuenta es que no vuelve a su estado original inmediatamente sino que se queda como arrugadita y rara pero también me di cuenta que eso se quita poniéndola debajo del chorro directo de agua y no en un tazón como lo estaba haciendo ahí porque la espuma es tan densa que no le permite volver a inflarse pero cuando no la juaga se vuelve a inflar y queda así de linda, así de blanquita, así de hermosa espero que este video les haya gustado, me pareció un hack súper espectacular para poner a prueba si les gustó denle like, suscríbanse y déjenme sus comentarios aquí abajito yo los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Mua!